Me voy a divertir, tío. Qué pena. Vale, me ha costado, me ha costado, me ha costado. Vale, me voy a divertir. ¡Ay, mierda! ¡Madre! ¡Madre! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Hola, sé igual ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien La verdad que bien ¿Cuántos andáis de servicio ahora mismo? Solo yo, ahora mismo Vale, pues creo que ya podemos estar Sí, creo que sí Vale Eh, ¿sabes dónde se ha metido Kira? Eh... No Vale, vale, vale Simplemente no tengo ni idea Vale, vale, vale Es que ha dicho que luego volvía Pero digo, a lo mejor está por ahí Perdía No sé Del mundo No sé A ver, ya vendrá ¿Qué te iba a decir? Dime ¿No habrás visto si por un casual Algún policía fuera de servicio Aunque sea por venir por aquí o algo? ¿O eran de servicio? No Y de servicio tampoco ¿Por? ¿Qué hacen? Quería ir otra vez al Badulaque Pero claro Complicado Porque... De hecho Creo que... Que ni ha pasado por aquí Ni nada, ¿sabes? Lo que te quiero decir Joder No, no, no De hecho No Nada Vale, genial Pues nada, entonces Voy a ponerme de servicio Y voy a poner la ropa Eh... ¿Te viene más para dentro? ¿Qué te hacen algo de comida? Por si quieres Eh... Pues de hecho Sí, porque solo tengo dos hamburguesitas Va, para allá Está este hombre También por ahí Eh... En una tienda Sí Eh... Samael está en una tienda de ropa Que se quería cambiar la ropa y todo Ah, vale ¿Entonces no me toque la del mecanismo? Sí, no, claro Y todo tranquilito por ahora ¿Todo tranquilito? Sí, 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 sí O sea... Eh, vale, bien ¿Quieres perritos o gambas? Eh... Gambas mejor Vale Kira Estoy ocupada Vale Bueno, pues lee Whatsapp Vale, bueno, pues lee Whatsapp Eh... En caso de que vengan ¿Quieres que les deje pasar aquí o...? No hay nada más antes No hay nada antes Vale Vale Pues... Alec, ahora me lo das por si viene más rápido de lo que tal, ¿vale? Voy a estar por aquí... No, no, no No me cojo el teléfono de un momento de seguir No, ya me llamará de vuelta Vale, pues entonces sí que me he quedado por aquí Perfecto Voy a hacer uno más para mí y lo demás lo guardo otra vez de vuelta Vale Vale Verís inquis Igualmente podéis coger esto cuando queráis, ¿eh? Tampoco... Sí, ya... Es que antes se me olvidó de su existencia por completo Solo que habría que reponerlo, pero... De todos modos, no es muy caro, ¿no? No, o sea, a ver... O sea, para hacer un este de gambas... Para hacer... Una bandejita de gambas y un botecito de sacerdotes Vale Y con eso ya tienes para una de gambas Vale, 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 vale También hay que huacol aquí, pero es como siempre, o sea, intentar reponer cuando veáis que ya esté más agota ahí A ver, como soy el que más suele estar, no me preocuparía mucho estar reponiendo cada dos por tres, la verdad Vale, bueno, sí es más para que no tengamos que estar cuando estemos de servicio cada dos por tres y una por comida Ya, ya... Porque eso... No es la primera vez que me tiró que salí de servicio e ir a cualquier tienda o algo Por eso, por eso Bueno, voy a estar por ahí, voy a ir Ok 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 Gracias por ver el video 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 Bueno Vale ¿Qué le pasa a esta gente? Siempre nerviosos Y es que no puede ser Si es que así... Así vamos Yo estando en primera persona Puedo... Joder, sí que puedo ¿Qué le pasa a esta gente? 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ahora a buscar a Kira, porque se ha ido cagando hostias con la moto esta. ¿Sí? ¿Yo qué sé para dónde ha tirado? ¿Qué habrá ido para hacerse ropa? ¿Eh? ¿Qué habrá ido para hacerse ropa? Ah. Yo si veo que llega a Oli antes, la llamamos y ha dado... Yo lo que no sé es por qué se ha ido sabiendo que Oli iba a venir. Pero bueno. Cada uno con lo suyo. ¿Te escucha bien? Sí, por? De hecho, ya te digo, Kira ha pasado como dos o tres veces por aquí delante y me ha quedado en plan... Yo no sé qué estará buscando, pero... Porque primero ha tirado como... como subiendo a la calle, ¿sabes? Sí. Y luego le he visto bajar la calle, digo... Estará mirando velocidades de la moto... ¡No, no sé qué estará buscando! ¡No, no sé qué estará conmigo! Bien. ...parcialmente entero. Parcialmente. Parcialmente entero. Parcialmente entero. Parcialmente entero. Parcialmente entero. Depende del día, ¿no? Depende de cuántos clientes al día tengas. Exacto, exacto. Todo depende de cómo haya ido el día. Sí, es que maldito. Joder. Joder. Ahora, también te digo, no llega ni uno ni la otra. Sí, no sé. Pero, ya veré, creo que sí. No, un momentito. Voy a... Traizar el relic. Va, tranqui. A ver. Tener sich… ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!